Saludos a todos. En este video, intentaremos encontrar la respuesta a la pregunta que le hicimos. ¿Deberían Demet y Can estar juntos? La verdad que encanta al mundo entero tendrían que permanecer juntos Can y Anvam está Demet Özdemir siempre en nuestro corazón queremos verte juntos en Sandokan éxito éxito éxito. Necesitan trabajar juntos de nuevo y convertirlos de nuevo la pareja más querida de Turquía. Queremos a Can y Demet juntos de nuevo. Creo que todos los que vieron la serie Can-Sanen se enamoran y quedan fascinados y nunca se olvidan, la he visto cuatro veces, creo que su química es cierta, creo que se amaban mucho y todavía se quieren, podrían estar juntos tanto en la vida real. Sin ofender, nada personal, creo que esta leota es muy aburrida, nada que ver con Can. La mirada de Can y Sanen penetra profundamente en el alma si esto no es amor. No sé qué es el amor, en ninguna otra obra de Can se ha visto una química tan cálida y verdadera como en Can y Sanen. Sería un placer para todos los fans verlos trabajar juntos de nuevo y tal vez en la vida real. Me encanta Can y Sanen. Estoy de acuerdo contigo en cuanto a género y número es mucho amor involucrado mucho amor perfecto y único allá en que se casen y formen una hermosa familia de. Si es el día de Dios que estarán juntos, por favor traiga a Dios en este como si Dios con todo lo que debe ocupar en el mundo es una prioridad para Dios que esta pareja estará juntos o no can llaman y Demet Özdemir. También me encuentro hermosa cuando vi el 1 Kapli y me encantó pero son tan bonitos vi en la ciudad de Olinda hace en el trabajo muy bonito felicidades. Describiste a Demet y Can y su amor de manera tan hermosa. Me gustaría que muchos fans estuvieran juntos para siempre. Son la mejor pareja y la más guapa. Son perfectos, la química es natural y maravillosa. Estarán juntos en el día, el tiempo que pasa lento, es en el tiempo de Dios. Mi gran ovación para que Demet Özdemir sea el protagonista junto con Can Yaman en Sandokan, será éxito y éxito, mucha química natural, grande, brillante. Convoco a una gran multitud para ambos en Sandokan. Amo a esta pareja juntos, hay mucha química, quiero verlos juntos en la pantalla del televisor. Y quiero la continuación de Erkün Fikus. Dijiste todo lo que piensan los fanáticos. Mucha alquima en esta historia, Erkün Fikus, entre Can y Demet. Esto hará que una historia sea inolvidable. Triste que los dos juntos de nuevo, continúan esta maravillosa historia. Esta serie fue tan hermosa, tan romántica, los que la vieron, cambiaron sus vidas para mejor, todo fue tan hermoso, todo como un descenso lleno de amor, me quedo sin palabras para describir una serie tan hermosa como nunca antes había visto. Algo parecido. Can y Demet ni siquiera pueden imaginar cuánto de la pareja que juntaron contribuyó a tanta unión, no solo para las parejas sino para muchas familias de novios que lograron unir muchos lazos de amor. Creo que Can Yaman y Demet Özdemir fueron decreados y bendecidos el uno para el otro. Espera el tiempo de Dios. Can y Demet son eternizados y consagrados. Son verdaderos y bendecidos. Son armónicos, más perfectos, únicos, más especiales, más talentosos, respetuosos, atractivos, carismáticos, inmejorables, incomparables, insuperables, irreemplazables. Realmente tienes razón. Tiene una parte de los medios codiciosos, maliciosos, tóxicos y colegas falsos y envidiosos. También es correcto, la afición en España fue mala, irónica, irrespetuosa y merecía la respuesta acertada y correcta del excepcional Can Yaman. Realmente espero que Can y Demet vuelvan a trabajar juntos y que se adapten a la vida real. Abrazo cariñoso. Estoy totalmente de acuerdo, es imposible no ser un gran amor. El mundo entero sintió la química, el brillo en los ojos, la ternura, la dulzura, el amor era visible, estaba en cada parte de sus cuerpos. Nunca había visto una pareja como ellos. Fue suficiente estar uno al lado del otro que notamos el amor, la química, la energía que los rodeaba. Impresionante. Son inolvidables y aún oído algunos capítulos. Es una obra maestra del amor. El mejor. La mejor pareja. Estoy enamorado de esta serie que descubrí hace un rato que amo a esta hermosa pareja juntos. ¿Alguien puede decirme escuchar un romance en la vida real? ¿Y por qué no funcionó? Aprecio que alguien pueda responder. Creo que Can tiene una vida muy larga, muy joven, tiene que conocer carnes nuevas. Y eso es perfecto, son perfectos, lo más maravilloso que nunca he visto en mi vida, pareja tan perfecta como puede y Demet. Brasil despierta. Banda, SBT, ¿qué está esperando para traer esta serie, telenovela, ni siquiera sé, pero Erkenzikus, qué hermosa historia sería un éxito en la televisión? Can Yaman nunca más volverá a actuar con una actriz como Demet Özdemir para siempre ella lo convierte en un gran actor, la química entre ellos no es de nadie más, el cariño, el respeto y el compañerismo nunca tendrán de ningún trabajo que hagan por separado, de todos modos, él es el albazos. Y ella el fénix, de Amanos. La prensa turca es un auténtico buitre. Can como abogado planteó el tema de recibir cada vez que se repitieran las telenovelas, como es aquí en Brasil. Así comenzó una injusta persecución de Can y Aman. Prensas sucias. Son realmente maravillosos. Can y Demet se quieren mucho. Tengo una gran fe en Dios de que pronto volverán a estar juntos. Porque Dios lo quiere. Y cuando Dios quiere, nadie puede esperar. Estoy de acuerdo con usted. Habló y dijo todo. Espero y espero ese día. Creo en el amor, y el amor sobrepasa todo. Es VDD, independientemente de lo que pasó entre ellos, la prensa empeoró la situación. Porque le quitó la libertad y la privacidad con acusaciones falsas, gente falsa a la que no le gusta ver la felicidad de nadie. Pero yo sigo creyendo en el amor verdadero, y yo tengo para mí que todavía pueden volver a estar juntos porque lo que existía entre ellos no era solo una escena de telenovela o una fantasía, sino algo que iba más y más profundo, lo que llegó a su fin fue la intrusión de personas envidiosas que no apoyaban. Ver una hermosa pareja y un amor de verdad, pero creo que el tiempo muestra todas las cosas, el tiempo responde todas las preguntas, y en el tiempo dado estuvieron juntos, porque quien ama todo, apoya, supera, espera, y cuando el amor es verdadero, no se muere, no se acaba, simplemente se duerme, tal vez pensaron que era mejor separarse por tanta presión, tanto inconveniente, y para no dañar sus carreras y su vida personal, se aburrieron pero eso no significa que terminó. O creo que no todo está perdido. Son el uno para el otro Dios los tiene que unir nuevamente. Traspaso las pantallas. Las miradas los gestos no más senten. Dios los quiera unir y dejen el orgullo atrás. Tanto Diletta y Yof Gun son trepadores los usan para trepar. No los conocía nadie ahora están en las páginas gracias a Can y Demis. Ahora Diletta ya fue y si Demis lo deja al cantor Chaufama punto Dios quiera unir nuevamente a Can Demis. Se merecen otra oportunidad y dejar el orgullo atrás. Gracias, el video es una pareja muy maravillosa y déjalos disfrutar de su vida real, para que puedan bendecirlos por vivir juntos, para que el amor nunca se rompa entre ellos, para que podamos verlos juntos nuevamente, al menos en buena cooperación. Con su hermosa serie punto la pareja favorita es para mí un hermoso y maravilloso día en el sitio con los maravillosos actores Can Demis. Con esta química que ambos tienen el uno para el otro, esta novela debería tener continuación. Se interrumpió con un final muy rápido y realmente no pudimos ver la trama de la boda, el nacimiento de los niños, etc. Creo que si hay una secuela o incluso otra telenovela continuarán este amor. Ellos merecen. Yo lo apoyo. No me canso de verlos en acción. No me canso de verlos. No me canso de verlos en acción.